¿Estás contento de estar acá? Muy emocionado. ¿A disfrutar y a mostrar tu arte? A eso vinimos. Me encanta. Entonces, ya mismo nos vamos para el escenario. Te deseo toda la suerte. ¡Rompela! Hola. 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 Buenas, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamás? Me llamo Joel. ¿De dónde sos con esa...? Soy de Venezuela. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo estás acá? Hace seis años y medio, más o menos. Ah, hace rato. En Buenos Aires, sí. Ajá. ¿Y por qué viniste? Me gusta culturalmente mucho Argentina. Y tengo familia y amigos acá. Y ahora una hija también. ¡Apa! Qué bien. No perdiste el tiempo. ¿Y a qué te dedicas? Soy diabolista. Ejecuto el malabar de mí. Diabolista. Me encanta. Para vivir también. ¿Hace cuántos años apareció esto del diábol, verdad? Esto, como tal, existe incluso antes de Cristo. Es un malabar, es el primer malabar que existió. Popularizado como un juego, habrá sido hace 20 años solamente. Vamos a ver lo que haces. Te deseo lo mejor. Muchas gracias a todos. Vamos. Gracias. 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 Qué bueno, ¿no? Me encanta. Emilia está contento, es un niño. ¿Será parte del truco o habrá fallado? Increíble, hermoso lo que hizo. Muy atretenido, muy atractivo. Vamos a ver qué dice el jurado. Las cruces no tocaron ninguno, así que... ¿Qué tenés para decirnos? Bueno, a ver, es evidente que es muy difícil lo que haces, que requiere muchas horas de práctica. No sé cuánto más podrías darnos en una instancia. Mucho. ¿Sí? Muchísimo. Bueno. Tengo muchas más cosas que hacer también. Ok, bueno, muy bien, está muy bien. Esto fue lo que sentí que valía la pena mostrar. Ok. A mí me encantó que hayas dicho eso. Me gustó muchísimo que hayas utilizado recursos musicales y que hayas girado a tiempo y que hayas terminado a tiempo. Eso me encanta porque yo soy muy musical, dijera a ver. Pero no llegué a conectar contigo. A mí me parece muy entretenido. Me parece que habrás tenido mucho tiempo de práctica para poder lograr eso porque una vez mi mamá me regaló uno de esos para que me entretenga y ahí quedó. Y yo solo hacía esto y se me caía. Así que me imagino lo que habrás trabajado para lograr eso, para que vaya hasta arriba del techo, para que caiga. Me parece espectacular todo el tiempo que le has dedicado a lo que te gusta. Gracias. Estuvo bueno. Creo que entretuvo. Incluso estuvo bien en el momento en el que a lo mejor apenas falló el acto y sin embargo lo tomaste de una manera natural y seguiste adelante. Eso es parte de la cuestión. Estuvo bueno. Entretenido. Vamos a votar. Vamos a votar, Flor. La verdad es que creo que tenés un gran talento, pero para mí es un no. Para mí, quiero ver que me podés mostrar nuevamente, así que para mí es un sí. Muy bien, un sí, un no. Para mí esta vez es un no. Para mí es un sí, pero es una pena porque no... No alcanza. No te alcanza, ¿viste? Bueno, gracias. Pero está buenísimo. Yo para mí seguir adelante, a mí me hubiese gustado verte. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Ay, pensé que se iba para el otro lado. Digo, no me quiere ver ni a mí. Ay, qué cerquita que estuvo. Estuvo muy cerquita, dos no y dos sí, que bueno, no alcanza para la competencia, pero la verdad que sirvió mucho y fue muy entretenido. Sí, yo lo disfruté bastante. Eso es lo que importa y la gente también. Claro, pude hacer justo lo que quería hacer en el escenario, me sentí cómodo como salió, a los jueces no les gustó, bueno. La mitad. La mitad, poco en poco. Gracias por haber venido a contarle, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para vos. Vamos. Ay, qué lindo. Qué cerquita que estuvo. No.